qué rollo rosa aquí les traigo el tutorial para pasar el terror bike ya ven que el terror se pasa por el método del casino y pues es un pedo ya ves que a veces no se guarda la actividad o no aparece o cualquier cosa de hecho a mí no me aparece esa actividad ya la guardé muchas veces la voy a borrar y no me sale que ocupamos por las instalaciones y el club nocturno tener lleno de carros el garage b2 del club nocturno de carros x pero pues hay uno que vamos a perder hay que echarle un carro que no queramos o un l y un carro gratis bueno los que no sepan bugearse pues aquí me voy a bugear para que sepan cómo piden el paribus y lo meten a las oficinas ya que estamos en pantalla negra pues nomás hay que esperar a que nos inviten a la actividad de un trabajo de titanes entramos nomás salimos y al salir ya debemos de estar bugeados como sabemos que estamos bugeados a veces no podemos correr a veces no podemos sacar armas a veces no podemos hacer casi nada pero pues la más fácil es abrir el mapa y checar si pueden marcar si no pueden marcar en el mapa es que están bugeados y su amigo pues no los va a ver en el mapa nos va a ver ahí el bonito pero no va a ver el iconito en el mapa y eso pues quiere decir que ya están bugeados como les digo para bugearse piden el paribus lo meten a estas oficinas ya que se les ponga esta pantalla negra infinita y nada más esperan que su compa pues los invita a trabajo de titanes se unen y se salen entonces nada más estoy esperando que me llegue la alerta si no les llega la alerta de que iniciaron esta actividad pues que los inviten mediante el xbox y se unen bueno pues hay que esperar aquí ya me salió la alerta raza me uno si no les sale la alerta como les digo que los inviten ya después de esto pues no más hay que checar que así estamos bugeados casi siempre se bugean cien por cien o más abren el mapa y si no pueden marcar pues no están bugeados ya después de esto vamos a hacer lo mismo las instalaciones pues también tienen que estar llenas tiene que estar lleno el garage b2 del club nocturno nos vamos a ir a las instalaciones de mi compa lo voy a él va a abrir el menú interacción se pone en la entrada donde está la bolita amarilla de ahí de las instalaciones ya que tengan el menú interacción abierto lo cierra con b y le va a salir una pantalla negra que dice que tiene el garage lleno no recuerdo bien como dice pero pues en esa pantalla se va a quedar ya que lo volteamos así como lo estoy haciendo yo en el lugar a el lugar de suicidarse la va a aceptar nada más ya que esté volteado él le pica la y ya después nosotros lo vamos a matar junto con el carro lo explotamos de la manera que sea pero pues no se tiene que suicidar nosotros ya que lo volteamos a él acepta la alerta y ya lo explotamos ya después de ahí pues que nos vamos al club nocturno de él y ya no más que lo meta en el garage b2 ojo tiene que estar lleno también aquí allá en las instalaciones tiene que estar lleno y aquí también y con un carro que vayan a perder nada más aquí ni que ya después lo mete lo guarda y hacer lo mismo que se cambia de ropa y reinicia el juego y es todo rafa